Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos una laminilla en microscopía virtual de la colección de la Universidad de Michigan para frotis de sangre de humano, como ejemplo de sangre de mamífero. Lo primero que debemos de tener en cuenta, y como te lo he mencionado quizá en otro de los vídeos, es que cuando estés aprendiendo a identificar células de cualquier tipo de tejido, cuando estés aprendiendo a identificar células, no te detengas por las que no puedes identificar. Cuando estés explorando justamente frotis de sangre, quizá haya morfologías que no te sean tan familiares. En este caso, en esta ocasión, vamos a detenernos a buscar las formas más típicas y que no te causen mucho conflicto cuando estemos trabajando con frotis de sangre. Lo primero que tenemos que ver es que en un frotis de sangre bien hecho, vamos a tener las células separadas por pequeños espacios. No van a estar todas aglomeradas y amontonadas. Si tú tienes una laminilla de frotis de sangre, muévete hacia la parte de la laminilla donde las células se vean en esta condición. Las células más abundantes que vamos a encontrar en un frotis de sangre de mamífero son los eritrocitos. Van a tener una forma descrita en los libros de histología como disco y cómcavo y esto va a producir que la parte central de la célula sea más delgada. La parte periférica va a estar más ensanchada y va a aparecer cuando vemos la parte central más clara, a veces casi blanca, que las regiones laterales. Cuando vemos un eritrocito desde arriba. Junto a los eritrocitos en esta fotomicrografía, bueno, no, no es una foto, bueno, si es una fotomicrografía, pero en esta laminilla virtual vamos a ver estos fragmentos de tinción vasófila, estos que están por aquí perdidos, que están demostrando las plaquetas. Cada una de ellos es una plaqueta. Moviéndonos hacia la derecha, encontramos este grupo de células, donde tienen núcleo, eso los diferencia de los eritrocitos, el resto de las células del tejido sanguíneo van a ser células nucleadas, van a ser leucocitos. Entonces con núcleo ya son leucocitos y en este caso tenemos un leucocito donde el núcleo tiene una, dos, tres, quizá cuatro regiones. Acá tenemos quizá una muy grande, dos y tres y acá arriba tenemos el núcleo regionalizado en una, dos, tres, quizá cuatro o cinco regiones diferentes. Estas células que van a ser muy abundantes, ahora cuando empecemos a explorar, aquí tenemos otra célula con estas características, estos van a ser neutrófilos. Entonces la morfología del núcleo de los neutrófilos va a ser siempre diferente. Sí, siempre va a ser diferente. Van a ser células con el núcleo lobulado. No tienen varios núcleos. Son núcleos divididos en varias lobulaciones conectadas por estas muy delgadas fibras de cromatina y en este caso están acompañados por un montón de eritrocitos y algunas plaquetas. Sí, alguna plaqueta por acá. A los neutrófilos se les llama así porque en el citoplasma no vamos a encontrar granulaciones y buscamos granulaciones en el citoplasma de los neutrófilos porque pertenecen a un tipo de leucocitos que se llaman granulocitos. Entonces los granulocitos tienen gránulos en el citoplasma. Los neutrófilos sí tienen gránulos en el citoplasma pero con las técnicas normales de tinción de células sanguíneas en frótis de sangre no los vamos a ver. Justamente porque tienen una afinidad neutra a los colorantes. Entonces esto no quiere decir que cuando veamos el citoplasma de un neutrófilo no veamos esta apariencia grumosa pero estos grumos, estas muy pequeñas y finas granulaciones no son lo suficientemente intensas como para diagnosticarlos como otro de los dos granulocitos. Cuando veamos otro de los granulocitos en un frótis de sangre lo vamos a distinguir por ejemplo como en este caso con granulaciones muy eosinófilas, muy rojizas, bien intensas que resaltan sobre el color del fondo del citoplasma. En este caso esta célula la vamos a identificar como un eosinófilo. Afortunadamente este granulocito va a tener de nombre la misma afinidad que el color de esos granulos. Entonces va a ser un eosinófilo. Te pongo en este campo el citoplasma de un neutrófilo junto con el citoplasma de este eosinófilo. Aunque en el neutrófilo se ve un citoplasma rosado, grumoso, con una textura muy fina no le vamos a decir que está realmente granulado hasta que veamos granulaciones grandes, muy evidentes que no dejen duda de su coloración que sean mucho más rojizas las granulaciones que el citoplasma de los eritrocitos que están acompañando. Entonces en este caso si vamos a identificar esta célula como un eosinófilo. Yo me había adelantado un poco en la exploración de esta laminilla y había buscado también otra célula de los granulocitos. Acá tenemos un neutrófilo abajo, otro sobre el borde izquierdo y tenemos aquí que se ven los tres. Se ve igual una célula lobulada en el núcleo que tiene un citoplasma grumoso de color rosado, un rosado tenue, pero en el citoplasma vamos a ver estas granulaciones moradas, un morado tan intenso, muy compacto que a veces alcanzan a ver incluso negruzcas, pero cuando las vemos a menor aumento tiene este tono morado. A esta célula la vamos a considerar también un granulocito, pero a diferencia del neutrófilo lo vamos a nombrar vasófilo. Igual haciendo notar la coloración, la reacción hacia la coloración de sus granulaciones citoplásmicas. Entonces este va a ser otro granulocito, un vasófilo. Entonces este va a ser un vasófilo. Las células más abundantes en un frotis de sangre van a ser los neutrófilos. Me voy a regresar al campo que estábamos observando inicialmente. Un neutrófilo, dos, tres, cuatro neutrófilos, pequeñas plaquetas. Estas son pequeñas plaquetas. Acá tenemos una célula diferente. Esta célula no tiene el citoplasma eosinófilo, no se ve rosadito. Tiene un citoplasma más vasófilo y tiene un núcleo esférico que cubre casi toda la totalidad de la célula. Este es un linfocito. No vayas a confundir linfocito con leucocito porque leucocito son todas las células sanguíneas nucleadas, incluyendo neutrófilos, eosinófilos y vasófilos que ya hemos visto, más los monocitos que nos vamos a encontrar ahora. Junto con esto, con los linfocitos. Entonces, linfocito, no confundir con leucocito, a veces a los linfocitos los vamos a encontrar prácticamente sin citoplasma y los vamos a identificar solamente por un núcleo vasófilo muy compacto, sin granulaciones y esférico. Mucho más pequeños que los neutrófilos y pero más grandes que los eritrocitos. Entonces, me voy a alejar un poco. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos otro neutrófilo sin granulaciones evidentes de una tonalidad eosinófilo-vasófila en su citoplasma y aquí abajo tenemos el eosinófilo que habíamos visto en un principio, con un montón de granulaciones rojizas en el citoplasma. Plaquetas por acá abajo. Me alejo. Tenemos otro neutrófilo, dos, tres neutrófilos y acá vemos otra célula mucho más grande que las demás, mucho más grande que los neutrófilos con un núcleo, en este caso bilobulado y con un citoplasma muy evidente, también con un citoplasma más azuloso. A esta célula la podemos identificar como un monocito. Monocito, neutrófilo. Al monocito normalmente en los libros de histología te los describen con el núcleo arriñonado, aunque no necesariamente necesita ser así. Este no es un linfocito porque el núcleo está bilobulado, no es un núcleo esférico y a los monocitos también les vamos a encontrar una gran cantidad de citoplasma junto con su núcleo, células muy grandes. Entonces seguimos explorando esta célula con un núcleo esférico redondeado muy vasófilo. Este va a ser un linfocito, eritrocitos con plaquetas. Aquí vemos que hay otro grupo de cuatro neutrófilos. Otro neutrófilo por acá arriba, me voy a alejar un poco. Si ves la mayor abundancia de células sanguíneas van a ser neutrófilos. Neutrófilos, acá vemos otro par de celulitas raras. Estas tienen granulaciones de un contraste diferente del color del citoplasma. Estas van a ser uno, dos vasófilos más. Los vasófilos son muy poco comunes, muy poco frecuentes en un frotis de sangre. Incluso podría ser normal que repases una laminilla de frotis de sangre y no te vayas a encontrar demasiados, o incluso no te vayas a encontrar ningún vasófilo. Entonces vamos a seguir explorando por aquí abajo. Tenemos neutrófilos. Tenemos esta célula. Esta célula ya está muy fea. Como te digo, no te vayas a identificar células sanguíneas de las cuales no estés seguro de su morfología. Acá tenemos otro vasófilo con granulaciones vasófilas en el citoplasma, aunque parezca redundante. Seguimos explorando por aquí abajo. Acá tenemos una célula con un núcleo muy grande y esférico. Núcleo esférico nos lleva a asociarla a algún tipo de linfocito. Acá tenemos un linfocito más típico. Este, un linfocito más típico. Otro linfocito por acá, núcleo esférico, prácticamente sin citoplasma. Vamos a seguir explorando. Acá tenemos otro neutrófilo. Tenemos el borde de la tinción. Vamos viendo. Y por aquí, este es otro monocito. Un linfocito. Este es otro linfocito. Núcleo esférico, prácticamente sin citoplasma, muy poco citoplasma, de un color morado, muy intenso, muy vasófilo. Cuando lo vemos de lejos parece solo una bolita morada. Otro par de neutrófilos. Monocitos, con los núcleos irregulares, no esféricos y una buena cantidad de citoplasma alrededor del núcleo. Células mucho más grandes que las demás. Otro neutrófilo. Tenemos otro linfocito, más neutrófilos. Como puedes ver, las segundas células más abundantes de un frutis de sangre de mamífero van a ser los linfocitos, junto con los neutrófilos que se llevan al primer lugar. Voy a alejar y vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un monocito con el núcleo arriñonado, bilobulado, más típico. Esto sí podría venir como ejemplo de un monocito en un texto de histología y un linfocito. Monocito abajo y linfocito arriba. Plaquetas y eritrocitos. A los linfocitos y a los monocitos, como no presentan gránulos en su citoplasma, se les llama leucocitos agranulocitos o leucocitos mononucleares. Porque el núcleo no presenta las lobulaciones tan separadas como las tienen los neutrófilos, pasófilos y osinófilos, que podemos ver como ejemplo por acá. Acá tenemos el núcleo dividido en varias lobulaciones. Si es un solo núcleo conectado, pero en varias lobulaciones y por eso a estas células también se les dice granulocitos o leucocitos polimorfonucleares. Polimorfonuclear porque el núcleo siempre va a ser diferente. Tenemos otro linfocito por acá y creo que esto es todo lo que te puedo enseñar con esta laminilla. Recuerda que hay que buscar formas típicas, un linfocito, neutrófilos y eosinófilos con plaquetas van a ser las células más comunes y frecuentes en un frotis de sangre. Cuando creas que estás encontrando un eosinófilo, busca que las granulaciones del citoplasma se vean de un rojo bien brillante. Y cuando creas que estás encontrando un vasófilo, asegúrate de que estás encontrando en el citoplasma granulaciones vasófilas muy evidentes. Esto es todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de Histología Animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.